Somos capital de la arqueología y así viene llegando, viene llegando nuestra amada Santa María. Santa María de los Ángeles de Yocabil. Y saben qué, hemos heredado de nuestros ancestros la cultura y el canto. Por eso somos santamareando y cantor. Y porque el hombre de Aguita Calchaquí nunca olvida sus raíces, somos crisoles. Crisoles de nuestro pueblo Yocabil. Gracias. Palmita de Catamérica. Palmita de Catamérica. Palmita de Catamérica. Yo soy nacido en el valle donde brilla más el sol, soy el chulca de mi mamá. Santa María Nui Cantón, Santa María Nui Cantón Por donde quiera que yo ande, cuando llega la ocasión De haber nacido Agualarde, Santa María Nui Cantón Santa María Nui Cantón, canta mi tata, canta mi mamá Canta mi hermano, canta mi hermana Canta mi abuelo y mi abuela Tarde, noche y de mañana Tarde, noche y de mañana Las palmitas Las palmas del bol, Chabar Vamos, que estamos de fiesta, Cantabarca Cuando me piden que cante, cantaré de tradición Lo hago pues no soy en malde Santa María Nui Cantón, Santa María Nui Cantón Todos dicen que soy triste, que no alegro el corazón Yo me alegro cuando dicen Santa María Nui Cantón Santa María Nui Cantón Canta mi tata, canta mi mamá Canta mi hermano, canta mi hermana Canta mi abuelo y mi abuela Tarde, noche y de mañana 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 Oeste catamarqueño también Camino al rodeo, lo cantamos Vamos con las palmitas Por más que sigamos caminos distintos Siguen sobre las piedras nuestros dos nombres escritos Camino al rodeo, ayer los he visto El río prosigue su marcha sin tiempo Pero en algún remanso convulga nuestros secretos Nuestras ilusiones, caricias y besos La blanca florcita que dan los cardones Cerca da por espinas, echa a volar ilusiones Como una esperanza en los corazones Y en tu soporte, te siento de nuevo Gana de hundir mis manos en tu cintura y tu pelo Te sigo soñando, camino al rodeo Segundita Amor sin apuros De amor y de nada Ese que nos tuvimos allá en la loma cortada Bajo la celosa sombrita de utala Amor que ha dejado su huella en la arena Como rama de sauce, llorando ausencia se espera Llorando en el alma, escrito en las piedras ¡A vos, Catabarca! ¡A vos, Catabarca! Por eso ni debo hacer el intento De tapar con olvido este amor al cielo abierto Llorcita silvestre Se vuelven los sueños Mi viejo es el puente Te siento de nuevo Gana de hundir mis manos en tu cintura y tu pelo Te sigo soñando, camino al rodeo Muchísimas gracias Como siempre, nuestros artistas son agradecidos Dentro de nuestro repertorio popular Un himno del folclore provincial Describe a la cuesta del portezuelo A las costumbres catamarqueñas Nos pinta el valle, el atardecer Cuando baja el sol Polo Jiménez cantó Paisaje de Catamarca Y en esta ocasión, se le tellamos ¡A la cuesta del portezuelo! Un cuadrito aquí, otro más allá, un camino largo que baja y se pierde. Un cuadrito aquí, otro más allá, un camino largo que baja y se pierde. Un cuadrito aquí, otro más allá, un cuadrito aquí, otro más allá, un camino largo que baja y se pierde. Un cuadrito aquí, otro más allá, un cuadrito aquí, otro más allá, un camino largo que baja y se pierde. Un cuadrito aquí, otro más allá, un camino largo que baja y se pierde. Un cuadrito aquí, otro más allá, un camino largo que baja y se pierde. Un cuadrito aquí, otro más allá, un camino largo que baja y se pierde. Un cuadrito aquí, otro más allá, un cuadrito aquí, otro más allá, un cuadrito aquí, otro más allá. Un cuadrito aquí, otro más allá, un cuadrito aquí, otro más allá, un cuadrito aquí, otro más allá. Un cuadrito aquí, otro más allá, 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 un cuadrito aquí, otro más allá. Un cuadrito aquí, otro más allá, un cuadrito aquí, otro más allá, un cuadrito aquí, otro más allá, un cuadrito aquí, otro más allá. Un cuadrito aquí, otro más allá, un cuadrito aquí, otro más allá, un cuadrito aquí, otro más allá, un cuadrito aquí, otro más allá. ¡Dingú! ¡Vamos, poncho! ¡Dingú! Graciela González, por esas cosas del amor, le canta esta cueca, o mejor diríamos, la cueca del desengaño. ¡Adelante! ¡Valva Catabarca! ¡Dingú! 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 ¿Para qué corazón recordar tu juramento? ¿Va de más olvidar palabras que lleva el viento? Vale más olvidar palabras que lleva el viento, ya lo sé corazón, para qué quererte tanto, si tu amor solo fue motivo de mi quebranto. Si tu amor solo fue motivo de mi quebranto, ya no volveré a ver, si sabes lo que siento, no podrás corazón jugar con mis sentimientos, no podrás corazón jugar con mis sentimientos. ¡Valva, palva! ¡A dónde está lo de Catabarca! ¡Volverás corazón a buscar nuevas distancias! No llores corazón, no hay que perder la esperanza, no llores corazón, no hay que perder la esperanza. Andaré, andaré como pájaro sin nido, notaré la ilusión, pero de esto no me olvido. Ya no volveré a querer, si sabrás lo que siento, no podrás corazón jugar con mis sentimientos, no podrás corazón jugar con mis sentimientos. ¡Muchas gracias Poncho! ¡Hasta el próximo año! ¿Qué dice Poncho? ¡Muchas gracias!